¿Es muy tol masterizar un champion solo Q? O sea, yo he partido cosas en solo Q, supongo que depende de ti Si te importa perder puntos o no, depende de ti ¿De verdad no le pego eso? No sé que le llega Hay mucho rango Mordewald de básicos Amigo, el Piosic en solo Q, a mi me retrolea a C1 No sé si le caía mal o que, pero me recorría siempre No, o sea, el Iron técnicamente lo voy a jugar AP aún, pero con otra build Es que le cambiaron los escalados AP Tal es mejor el Peter que veo ahora Que antes había una build que una de Harvest era algo así, creo Ay, Rectar, no me jodas Bunk Igual, nene, había un tipo que iba a robar uno con Ivory en el Yami Camadona, ese Un tipo de robano Enfroga Un tipo, Where no me bought then Un tipo, Ab вариas Un tipo, an来了 ¡Vamos! Me llegaba a pegar esa Ls de mierda La verdad que había una build con tinte de Nashor, es verdad Que jugaba a top, ¿no? Yo me acuerdo Duró un poco ese GAL, que la enerfean rápido ¡Pum! 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 Eh, voy a saquear, no tengo maná Me vas a cortar el GAL Ay, qué pesado, ¿no? Qué pesadito, ¿no? Eso fue la necesidad de cortar el GAL Casi se muere What? Ok Ah, bueno Me comí la de menor Ups Pensé que no la tenía, ¿no? No, esta gente Estaba acá ando aquí, creo Voy a frisear, total ¿Y para qué va a rentar? O sea, eso no es tan worth para él Se pierde mucha HP Se pierde doble zoom y se pierde el XP Este tipo de cosas usualmente no sirven tanto Porque él tiene Ignite y el tipo tiene TPL, entonces como que da igual la kill O sea, perder la guía de canon, o sea, como que no Siento que no es tan worth Tengo que ir a mi me dio a 0-2 ya, igual Está pasando, ¿no? Pero tiene Y un tema Serían como como viendo todos los gangsters de la Mumu igual, ¿no? Es un tema. De verdad, amigo, el cannon hizo un drift ahí para tapar, me jodan, eh. Rola, rola, cubo listo, nice. Estoy chill yo, la verdad. Muy bien. Eso le pasó porque no tenía flash, ¿por qué? Porque hizo un flash de mierda. Básicamente, el bot no se para de ir follada. Esto es muy complejo. A ver, el pay que es como fake, nada menos puede ser. Pero están remeando, hermano. ¿Es el cambio en el último de morder? Da igual, o sea. En top, de por si nunca me vendría QBSs, menos me lo voy a vendrir ahora. Como que, no sé. Es como re inútil. Al menos en caso del top. Está muerto. Está muerto, señor. Chao. ¿Se fue? ¿El mago? ¿Cómo? ¿Cómo se fue? No sé. Bueno. No sé si será esta la play la verdad, brother. Ups. Vamos. A ver, barril. Espero lo matas si lo pegas. Bang. Bang. Cuando uno es bueno, pasan esas cosas, viste. Igual, ahí flasheé una, para que el morder no pueda ser la blega más que nada, por eso. Tiro el barril y le flasheé al lago eco básico y pone insta. No, no llega a reaccionar. Voy a cancelar. Voy a cancelar el back. No sé. Ay. Ah, ya me agarró eso, jodan. A ver, no me muero, pero ¿qué paja? Jaja. Ya me agarró la mentira, ¿no? Me quedo hasta el TP, supongo. Au. No veo el relays, amigo. Qué objeto de remiar la hace. La verdad. No puede ser que justo no me usó ninguna debilidad. Amigo, estaba pidiendo a baitearle la cuba o algo así y no la usó nunca, amigo. Qué paja. Era bomba. Gracias. Mi equipo como que... No sé, esta partida... Esta partida la veo mea... Mea sushi cuando la voy a vender. Tanto dos como el horde toman. Tengo mis dedos. Mi equipo va todo muy mal. No le estaría pegando las habilidades, ¿no? Estaba un tema, eh. Le volteé a armar. Ah, pero yo ahí... Está bien, ¿no? Supongo que está bien. Hay que basear ahora. Hay que matar en bot. ¿No sirve? No... Lo sé, dejarte de fondo para y daría la verdad... Yo no puedo dejar strings a dormir, no sé. Como que no... No me funciona. Como que me desperto. un tema que no se paran de morir igual un tema para romper las pelotas un poquito así es de minions más de kaiser mejor aquí el ser mejor no se aclaró un chat no no mentira ejecutó a la kaiser dios o sea yo duermo con ruido pero pongo como esta típica música para dormir así como de o mea como como explico es que son como frecuencias así como ese tipo de música pero es más que nada porque en mi casa todos roncan así que me recuerdo hasta que me dormía como mi viejo cuando llegaba cansado ronca así pero no fue terrible te refirio no adiós elimina el cara ese es el secreto para subir la challenger gente pones adiós elimina el challenger chicos por favor no sean el tiempo no hay razón para petar ahí salgan salgan no hay razón lógica para petar ahí oh my god me puedo encerrar supongo hoy bomba 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 ok Fuck up Eso es lo que decía, la partidaba como lorto pero me engrupé una vez y la gané solo O sea, no solo, pero... Hice mucha diferencia porque iba a mi Fib ¿Qué hice? Ahí ¿Plotter? Ah, ese es un mandán Creo que es que la maté igual que va a ser Ese fue, no, el mago El mago Bueno, Jaxa, Ignite Ese tiene build John, creo Creo que te pegó para defender esto, honestamente Uy, me la va a tirar en la cara, ¿no? No, no, por favor No, no, no No, no No, no No, no No le pegué igual Ahí llegó Tienes una guarda para acá y se creo que era mejor Ah, tenía Ultiman Tiene el Mordi creo ¿Tiene el Mordi, creo? No, ahora yo volteo Estábamos bien pero se muere el Mordi igual, ¿no? Estábamos bien Bueno, si se le dejó el Mordi igual que es mejor Bueno, supongo que va a defender todo, ¿no? Listo Ahora que pienso que no he visto ningún solo streamer de AC que sea pro player Vamos a ver Eh, sí existen igual Hay varios O sea, de habla español Tipo que habla en español, no sé Supongo que el flaket, bueno Pero en inglés está el Jaxpecta Está el... Con el perfunero, en el Reptile también Eh... ¿Qué es lo streamer? No sé O sea, existen pero no... No, no acuerdo ahora Me morí que aún Oh, sí, imagino que me puedo mover, hermano Sí, si ya me mueres, bueno What the fuck, amigo? Ay, no hay un Mordi que joder ¿Pero por qué estoy, amigo? Ehm... Sí, creo Te pega a algún lado, ¿no? Te pega a casa, supongo Pues estaba, para el derech, ¿qué vale? Yo necesito ese nivel, tío Voy Bueno, espera, espérate aquí un poquito Se murieron todos, nice, nice, a manager, nice, 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 a ver si deben hacer de eso. Ah, bueno, me hago. Se va a matar el Degren, o sea, el Pyke. Estoy parado, está pegando el Degren. Estoy a ojear el Degren. Pero el Degren es estúpido. Oh my god. Quiero pegar el Degren, la verdad. Supongo que se ha salido bien, más o menos. Porque eso fue un desastre. Igual el Degren fue un montón igual. Fue un montón. Supongo que corro a top. Eso ya hay que dejarlo, ya está. No sé por qué se mete aquí estar más muerta. Déjala, déjala. Después se muerta a top. Se va a quemar flash, peor aún. Eso es lo que no hay que hacer. Si ya está, ya lo perdiste, ni siquiera te metas ahí. Te van a hacer eso, literalmente. Tienen que ahorrarlo y te van a meter. Creo que mi equipo no puede limpiar la wave así. No sé. Quiero tirar esto así que puedo. Ah, el Johnny model. Estoy cortado. Están todas las jugadas según. Adiós, idiota. Qué tipo de fan este, igual. Tú me veis al toque. Multilla. Lo hace. Voy a sacar a tirar dos, por lo menos. Podría correr a matar al Johnny, quizás. Se va a matar aquí. Más probable. Sí. Voy a poner a la cara ahí, 100%. Okeyle, yeah. Claro. Agir. Es constante que cambian. Y recuerda, si te has logrado, o no loz? Este tipo es un desagradable la verdad, un pesado de mierda este, creo que está con el Pyke, no se, se metió ahí o se metió en el Pyke, la verdad que pudiera tepear a otra sedia, no se, ah la wave quedo atrás, era tepear la wave pero la verdad, no te no me di cuenta de que se le pasó a la wave, que va a ser ahora algo, tipo esta torre esta un hit, complicado, esta complicado igual esto, este creo que si lo agarro lo mato se embossan de baño ya me estás tú tío es que no te pego, no te pego No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está pasando, hermano? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé si es End, pero una torre por lo menos cada vez. Ah, que literalmente soy Bombas, amigo. No, no, no. ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío del coso? Morí. Se puede salir mejor, creo, ¿no? ¿No? No tengo ganas, no sé. Tengo como dos victimas enteras en base, ¿no? Creo que es Tp igual, tipo, si van a Niger creo que es Tp igual. Visto, un guarda ahí. El tema es que poneo con el yone, ¿no? Lo van a hacer, creo. Estaría faltando como un elixir o algo así, ¿no? Con eso, guantaría a cualquiera. Me dejan acá un poco, ¿verdad? A ver, se me ha tome sobrada acá. Ay, Dios. Bueno, que te pego aquí a hacer algo. Una bombita o algo. Qué tipo de fan de la bomba global, hermano. Qué tipo de fan este, ¿eh? Me ve y me flashea, ¿te das cuenta? Pesadito. Cortamos back, creo que vendría al fan a este, ¿eh? Creo que vendría al ser, realmente. No, no me iban a atacar nunca. A ver, se me va a escapar el Pyke, no sé. Le da aquel Pyke. Yo corro a nexo, no sé cómo quedan. Frank. Se murieron dos. Pero pensé que las hijabinas se salió al morde. ¿Cómo? Yo corro a nexo, chúpela. Qué estupidez. Qué estupidez. Eh, qué seguro estoy last. Eh, ojo. Me dieron tres menores. 42 caes de daño. Muy bien. Muy bien, hermano. Sí. Con esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.